Un proyecto de ley corta con el objetivo de asegurar la pensión garantizada universal, PGU, en un monto de al menos 250 mil pesos. Esa es la solicitud que el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi, le realiza al presidente Boric. Esto mediante un ajuste a la tabla de mortalidad, bajándola de los 110 años como es actualmente, a 85 años. Y esto automáticamente permite un incremento de las pensiones cercano al 20% de las personas que están actualmente hoy día pensionadas. ¿Por qué todo esto? No es un antojo. Es que hoy día tenemos un año de los meses que quedan que va a haber una mayor inflación. Viene un alto costo, un aumento de costos. Por ejemplo, la luz que sube ahora en octubre vuelve a subir en enero. Esto va a ser cercano al 30, al 40% más de lo que actualmente están costando estos gastos comunes. Por lo tanto, hay un incremento enorme del costo de la vida y hay gente que no tiene cómo enfrentarlo. Proyecto de ley que busca mejorar los montos de la PGU independiente de la reforma previsional, la cual fue postergada para el próximo año. Por lo que se espera que esta hipotética ley corta pueda tener un efecto mucho más inmediato. Gracias por ver el video.